¿Cuándo irá a llegar un nuevo ritmo? ¿Un ritmo que lo desplace al reggaetón? ¿Cuándo irá a llegar un ritmo que desplace los ritmos urbanos? Quizá nunca. Quizá vamos a vivir hasta el final de nuestros días. Cuando te estén enterrando y se esté escuchando aún los parlantes del cementerio Agüicín, no sé. Música urbana. ¿Cuándo vamos a tener un nuevo ritmo? ¿Sabe qué ritmo estaba muy de moda allá en Estados Unidos? Bueno, ya hace bastante tiempo ya. Los corridos. Pero no cualquier corrido, el narco corrido. El narco corrido ya tiene sus años ya. ¿Y de qué se trata? Básicamente son letras que hablan de las aventuras de los capos de la droga. Y bueno. No, ese es otro tipo de corrido DJ Bolsita. El narco corrido tiene que ver con las hazañas, las aventuras, los ajustes de cuentas que tienen las bandas rivales allá en México. Y son bandas rivales. Entonces, todas esas peleas, esas batallas, y son muy sangrientas esas canciones DJ Bolsita de Té, porque generalmente hay mucha sangre y mucha violencia. Y las joyas, en fin. Pero están muy, muy, muy de moda. Y yo creo que va a ser el próximo ritmo que va a llegar a Chile. El narco corrido son canciones generalmente muy violentas y que hablan de pandillas y que hablan de los capos y sus soldados. ¿Podríamos improvisar algo? Yo creo que es el nuevo ritmo que va a llegar en cualquier minuto a Chile. Dice... Lo encontraron sentado en el río Con una puñalada en la cabeza Le había dicho a los policías Ese hombre pasó unos kilos Ese día ese hombre estuvo tranquilo Hasta que llegaron a buscarlo Lo encontraron muerto en el río Con una zanahoria en el hoyo Se travesió con quien no es debido Y la vida te enseña con quien no Le dijeron No digas lo que ha visto Pero él siempre fue llevado a tus ideas No mames, no te metas con el mero mero Porque te va a poner el dinero ¿Qué pasó, amigo? Le acaban de disparar a uno de los Del guitarrón Se hizo canciones muy violentas ¿Quién tiene que tener un buen narco corrido? Balas Pongámosle balas Pongámosle también unas metralletas Unas buenas pistolas Lo encontraron muerto en el río Había acusado al capo Y como no andas con chicas Lo encontraron a matar a postonazo Le dijeron No vames con el jefe No andas de muy buen humor Si no quieres aparecer en el desierto Lo encuentro es sacándote los ojos Pero él no hizo caso Y le dijo a los policías Ese hombre anda con cocaína Le sucieron a balazos En el desierto En el desierto lo encontraron un día Lo estaban picoteando los buitres Le picotearon la cabeza También la espalda y los calletes El cuello, la trilla y el ojo No te metas señor con el mero No te metes señor con el capo Él tiene mucha gente Y te puede hacer daño No mames nunca con el capo A la chingada Si andas ya gozando los pagos Unos kilos no son nada en la piscina Del capo Nadando en billete Impresionante Están muy de moda Los narco corridos Nos dijeron que teníamos ganas de ir a Tijuana Pero dicen que está entero pelu Entero briflo Por eso nos fuimos Y bueno para la próxima Para la próxima vamos a ir para allá Pero muy bonita Muy bonita la música Y siempre hablan digamos de las pandillas Y de los capos Y de las quitadas Y de las mexicanas Déjale Si quieren una canción de Narco Corrido Entonces bueno ya saben a quien llamar Narco Corrido Déjale Aquí en Chile Déjale Es el nuevo ritmo que se viene Que viene DJ ¡Gracias!